A partir del año 2007, hace ya tiempo, luchó por hacer una denuncia pública de la patologización trans en leyes y manuales. ¿Puedes explicarnos qué es esto de la patologización trans? Bueno, al final, yo creo que la patologización responde a esos mandatos sociales que aquí las compañeras han hablado y responde también a la clasificación de las personas que no encajan en las dicotomías sexuales o en las reglas de esas dicotomías, de quiénes son hombres y quiénes son mujeres, planteado de una manera estricta y cerrada. Esas personas que vienen, sobre todo al nacer por sus genitales y sobre todo en la narrativa que en la vida de esas personas se va construyendo y se va imponiendo desde fuera por esos genitales con los que han nacido, al no entrar en esas categorías dicotómicas, al final surge un mecanismo social que le podemos denominar patologización, pero que tiene diferentes ramas. Quizás en los 70 podríamos estar hablando de una criminalización, de meter a las personas que no encajaban en esos estereotipos, en esas dicotomías en la cárcel, terapias de electroshock, etc. En épocas anteriores la religión hablaba de pecado, pero quizás el nuevo pecado y la nueva criminalidad de esta época es esa patologización que surge sobre todo a través de una de las ciencias que puede estudiar la condición humana y la condición sexuada humana que es la ciencia médica. Es decir, la patologización en cuestiones prácticas se traduce en que tú quieres ver reconocida tu identidad, quieres que los demás la reconozcan y también quieres que tus documentos oficiales reflejen realmente quién eres, porque si no reflejan realmente quién eres, pues te dejan vendida o vendido ante situaciones de discriminación social, discriminación laboral, cuestiones tan simples como, por ejemplo, acudir a un banco a sacar dinero o que ni nos plantearíamos que a alguien en una entrevista de trabajo le rechazaran y nos encontramos con una situación de población trans con más de un 80% de paro. Bien, bueno, pues respondiendo a eso, ¿qué es lo que se exige a las personas trans desde tanto los catálogos internacionales de enfermedades como luego la legislación aplicada que recoge esas ideas de esos catálogos? Bueno, pues lo que se pide es, uno, que un médico certifique tu identidad, cosa que a nadie más en la población se le exige, pero a las personas trans sí. Además que la certifique de una forma que es patologizante, es decir, que la considera una enfermedad, en este caso un diagnóstico mental. Es decir, bueno, tienes estos genitales, tienes este cuerpo, bien, tú nos dices que según lo que nosotros nos vemos no nos encaja, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces algo andará mal en tu mente. Además, sucede la paradoja de que este diagnóstico es excluyente de otros, es decir, bueno, pues solo puedes ser una persona con una identidad patologizada, pero además no puedes tener ni estados de ansiedad, ni depresión, ni puedes, por ejemplo, tener una bipolaridad, es decir, solo puedes tener el trastorno de identidad de género. Evidentemente esto tiene ramificaciones tanto a nivel legal, porque, por ejemplo, en el Estado español nos encontramos con una legislación que precisamente regula que el acceso a una identificación registral de nombre y sexo sea a través de ese diagnóstico, a la vez que excluye a otras personas, por ejemplo, las y los menores no están reconocidos, es decir, solo puede ser sujeto de este diagnóstico una persona adulta y una persona adulta es la que tiene derecho a través de esta identidad patologizada a cambiar su documentación. En ningún caso serán menores, porque, bueno, consideraremos, o, bueno, esas normas no escritas consideran que, bueno, su identidad no es estable cuando es al contrario, ¿no?, es decir, lo que nos dice la historia, lo que nos dicen las y los peques, y también lo decimos las personas adultas, es que nosotras siempre hemos sido las mismas, es decir, nuestra identidad no ha sufrido, siempre hemos sido nosotras y nosotros, ¿no? Y, en todo caso, esa transición, ese tránsito, más que hacerlo nosotras y nosotros, lo hacen el resto, lo hace la mirada del resto, lo hace la sociedad. Con lo cual, yo enlazo la cuestión de la patologización y esa ramificación que puede tener a nivel médico, de los protocolos médicos que se nos aplican, que vulneran muchísimos derechos humanos, que nos obligan, por ejemplo, a una esterilización de facto, lo uno también a esa normativa legal que apoya esas ideas patologizantes y también lo uno al final de qué estamos hablando. Estamos hablando de protocolos y de legislación aplicada que recogen esos mitos sobre las personas trans, es decir, esos mitos donde, bueno, si tienes este tipo de identidad y tu mente no la podemos corregir, pues habrá que corregir tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo es un cuerpo equivocado. Un cuerpo equivocado, un cuerpo que no es el tuyo. Entonces, son discursos, frases hechas también, que las podemos oír habitualmente los medios, que no recogen la realidad de las personas trans y que también están enrocadas en ese sistema de patologización que toca diferentes planos como, bueno, como viente. También es importante señalar que en este caso las instituciones, bueno, juegan un papel importante porque también las leyes son un reflejo de todas esas ideas, de todos esos mitos y de todo eso que no se ajusta a la realidad de las personas trans y en ese sentido es interesante que tanto dentro del Estado español donde tenemos un montón de leyes que son desiguales, es decir, que viviendo en una comunidad o en otra tampoco eres sujeto de los mismos derechos, bueno, pues a nivel europeo también plantearse una forma de unificar, porque bien has dicho unos datos que son bastante escalofriantes y desde luego que una normativa común nos ayudaría también mucho en ese tipo de avances y de destrozar esos mitos que nos complican la vida mucho. Entonces, bueno, desde ahí también nuestra petición a hacer ese trabajo que queda pendiente desde las instituciones al respecto de la normativa europea. Totalmente. Es una obligación de todas las administraciones, del gobierno de nuestro país, pero también de la Unión Europea, legislar sobre esto porque están los papeles y porque tienen la obligación de legislar para la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas de dentro y también a veces de fuera de la Unión Europea. Informaros, porque yo creo que por lo menos lo que a mí me faltaba era muchísima información sobre esto y cuando rascas un poco pues ves la cantidad de cosas que están pasando con vuestro colectivo, especialmente con los menores, los más olvidados muchas veces, ¿no? Sobre todo por las leyes y que a esto hay que ponerle fin de alguna manera. Estamos en pleno siglo XXI y hay cosas que no pueden seguir pasando. Así que nada, muchas gracias de verdad y a seguir luchando. Gracias. Buenas tardes.